Mira, Ibai, yo me asustó para mí mismo, no, no, hace ya mucho que no lo juego, no me apetece, no quiero jugar. ¿Hace cuánto es esto? A ver si le voy a tener que reventar a Johan cuando le vea, eh, papapá, es mentira. Gracias Gustavo por el Prime, Ramar Felipe, Lobby, muchas gracias, Barricks, gracias por el Prime, y Dave por los beats, muchas gracias. Mario Roland, creo que lo he dicho, pero gracias por los seis meses, sí lo he dicho.